Queda poco tiempo para que inicie la certificación Social Media Soluciones Avanzadas. Sí, el 26 de agosto empezaremos a aprender de gestión, inteligencia y seguridad en social media. Por nuestras redes sociales hemos visto los diferentes módulos y aprendizajes del programa. Y hoy nos centraremos en los módulos finales 9 y 10. En el módulo 9 veremos la herramienta líder mundial en seguridad en social media. Me refiero a Xerofox, con la que aprenderemos del análisis y protección de amenazas digitales a las que constantemente estamos expuestos. Y finalmente, en el módulo 10 veremos todas las integraciones de social media, como Analytics, CRM, e-commerce, email marketing y todo sobre compliance y mucho más. Definitivamente, con la certificación Social Media podremos convertirnos en expertos digitales. No esperes más y regístrate.